Luego de que una llamada anónima reportara al número de emergencias 911, dos vehículos particulares haciendo detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de las avenidas Lilis y Constituyentes en el asentamiento irregular in-house, elementos policíacos se movilizaron hasta el punto. Sin embargo, de manera preliminar, no encontraron nada que implementar en un operativo en los alrededores para dar con los sospechosos. Los hechos se dieron alrededor de las dos y media de la madrugada de este martes, cuando tras el reporte, elementos policíacos de la Municipal Estatal Federal y la Marina se desplazaron al lugar de los hechos. Sin embargo, al parecer no encontraron nada, pues se retiraron del lugar, aunque implementaron un recorrido por las inmediaciones de este asentamiento irregular. Los uniformados en caravana se desplazaron por la avenida Lilis con rumbo al norte, mientras que varias patrullas de la Municipal se quedaron en la zona patrullando por las calles del asentamiento irregular in-house y del fraccionamiento Misión de las Flores. Sin embargo, no hubo detenidos. Desde Playa del Carmen para Notivisión, Edgar Olivares.